¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Está delicioso! ¡Está delicioso! ¡Está delicioso! Una mesa para dos, por favor. Gracias. Una mesa para dos, por favor. Una mesa para dos, por favor. Una mesa para dos, por favor. ¿Puede darnos el menú, por favor? ¿Están listos para ordenar? ¿Están listos para ordenar? ¿Están listos para ordenar? ¿Están listos para ordenar? ¿Es para mí? ¿Es para mí? ¿Es para mí? ¿Es para mí? ¿Es para mí?